Dicen que les agradezco a todos que llegaron un poquito jugados con el tiempo, además por la cola y demás. Agradecemos muchísimo la paciencia que han tenido para ingresar. La verdad es que superó todas las expectativas. Y acá ven una guitarra y ustedes dicen, ¿quién va a cantar ahora? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? Ella se llama Margarita Bullrich. Ella está estudiando comportamiento. ¿Cómo se llama en la carrera? Ciencia del comportamiento. Ciencia del comportamiento. Y escribió una canción. Y está, dicen, con la más picante de las hermanas, que es la más pequeña, ¿no? Va a cantarle a Esteban Bullrich. Porque los gustos hay que dárselos. Para eso estamos. Por eso la vida es hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!